Bien, vamos a hacer un video sobre cómo tirar el primer golpe del boxeo. Vamos a tirar el jab. De este lo vamos a hacer de guardia derecha. Vamos a saber la posición de los pies y la posición de las manos. Hacia el frente y hacia atrás. Después, hacia los laterales. Derecha e izquierda en el siguiente round. Bueno, después vamos a pasar a los costales y vamos a cerrar con dos de sombra. Bien, al frente. Primero, nada más caminando. No, nada más caminando, caminando. Ahora ustedes solos. Al frente, atrás. Al atrás. No pegan tanto los pies. Primero. No pegan tanto los pies. No pegan tanto los pies. No pegan tanto los pies. Al frente, atrás. Al frente, más para atrás. Ahí. Hacia adelante y hacia atrás. Que siguen los pasos laterales. Izquierda y derecha. Acuérdense de mantener siempre el compás abierto. Y la guardia arriba. Empezamos. Ahora para los lados. Primero y atrás. Primero y atrás. Y para la derecha. Y para la derecha. Y para la derecha. Y para la derecha. No se entiende, déjame, esto pedre esta noche Yo sé que no pedo nada, pero me dio Están penitas Según no entienden eso por los 3 y 4 Listo Diego Sabemos cómo desplazarnos en el ring, hacia el frente, atrás, izquierda y derecha Vamos a empezar a tirar el primer golpe, el jab Ahora aquí para el frente, el puro jab El puro jab ¿Está algo conmigo? ¿Ahora para atrás? Ahora para atrás No ves esta tronquera Más información www.mesmerism.com Listo Ya que dominamos Caminar al frente y caminar hacia atrás Tirando el jab ¿Cuál es lo que sigue? Tirando el jab hacia la derecha y hacia la izquierda Al mismo tiempo Pie Golpe Pie y regreso Pie y golpe Pie y regreso Golpe, regreso Golpe, regreso Sale Golpe, regreso Al mismo tiempo, el pie Subo Ahora practicamos todo esto Hacia enfrente, hacia atrás Derecha e izquierda Aunque sea necesario Hasta dominarlo Es la primera clase tirando el jab Hay que empezar a practicar Y empezar a coordinarse Dale Ya que hicimos cuatro rounds de sombra Caminando hasta el frente Hacia atrás, izquierda Y derecha Ahora nos pasamos a los costales En el costal vamos a estar tirando Solamente el jab Y vamos a estar caminando Hacia atrás, Mao Tse Les va a estar tirando el jab El jab Gracias por ver el video Gracias por ver el video Van a seguir los costales Vamos a hacer 4 rounds de costales Tirando solamente el jab Y girando alrededor del costal Ya que terminamos los rounds de costales Vamos a terminar todo el ejercicio Con 2 rounds de cuerda Nada más Siempre Ya que terminamos los 2 rounds de cuerda Vamos a terminar toda la rutina Con 50 abdominales Y 50 lagartijas Y aquí se termina el primer día De la guardia y el primer golpe del jab Te espero en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video